No hay barreras que me impiden construir Es amor que imaginamos Aunque el mundo no te quiera junto a mí Nunca podrás separarnos No hay barreras que me voy a invitar 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!